Buenos días, hoy voy a darle al gachapón, pero no estoy muy confiada, no creo que me dé nada. ¿En serio? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Me gasto todo? ¿Solo por qué? ¿Todo para que me den los mismos muñecos? ¿En serio? ¿Solo para que me den este muñeco y esta foto? ¿Me gastaste todo? ¿Me gastaste todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasar esto? Adiós.